Pese a la resistencia del Partido Convergencia Democrática de Cataluña, encabezado por el político catalán Ramón Tremosa, el candidato a la presidencia de España, Álvaro Rivera, definió hoy la incorporación del Partido Ciudadanos al Partido de la Alianza de los Liberales y Demócratas por Europa. Rivera defendió esta adhesión al asegurar que Ciudadanos es el único partido que representa y defiende a los demócratas y liberales españoles, por lo que ahora espera recibir la luz verde del Consejo de la Alianza este sábado durante su encuentro en la capital de Lituania, Vilna. Y es que según Rivera, Ciudadanos es el partido con más peso actualmente en el sur de Europa, con una visión centralista y no extremista. Si el señor Tremosa y Convergencia quieren seguir en nuestro grupo, nosotros nunca vamos a plantear ningún veto, pero está claro que la fuerza que hoy tiene Ciudadanos en Europa y el sur de Europa es muy importante y reconocida. Durante un encuentro con eurodiputados liberales en el Parlamento Europeo, Rivera también afirmó haber apelado a tres ejes fundamentales. El primero, sobre la necesidad de reformar Europa para frenar el populismo. En segundo lugar, pidió comprender a los europarlamentarios ante la situación económica de España. Y en tercer lugar, defendió implementar una política de asilo común en defensa de los derechos humanos, a la vez que pidió que Europa tome conciencia sobre la delicada situación humanitaria que se vive en Venezuela.